Para la pasta al ajillo, debes cocer los tallarines, calentar en un sartén con aceite, ajo picado y saltear la pasta previamente cocida. Para todos los tipos de mamá, Super Pollo tiene el producto y la receta perfecta. Tortillas de carne molida de pollos cítricos con pasta al ajillo. ¡Gracias!